Se supone que la Dirección de Educación Física invirtió 75 millones de quetzales en la compra de mochilas escolares. La cifra parece exagerada para las autoridades del Ministerio de Educación y el caso podría ser conocido por la CICIG. Ayer la cartera de educación anunciaba no tener suficiente presupuesto. Hoy el ministro Rubén Alfonso Ramírez indicó que se ha presentado una denuncia a la Comisión Internacional contra la Impunidad por haber hallado algunas anomalías en la compra de mochilas escolares. Según explicó Ramírez, la denuncia se realizó para que la CICIG investigue la responsabilidad de la compra de esas mochilas a cargo de la DIJEF, las que se sospecha están sobrevaloradas. Las mochilas de un precio de 15, 20, quetzales a 40, 50, creo que eso es inaudito en Guatemala. Dos millones, no se cuentan dos millones de mochilas y de mal, bueno, dejemos que sea de mala buena calidad de manera de haber sobrevalorado el precio. Esa es una ingratitud. Ya destituí precisamente al señor Machón, Martín Machón lo destituí precisamente. Durante la gestión del anterior gobierno se realizó la compra de dos millones de mochilas adquiridas en compra por excepción a un costo de 74 millones de quetzales, por lo que el ministro solicita a la CICIG que se investigue estos actos y se aplique todo el peso de la ley sobre los culpables. En otro tema, también indicó que su disposición para continuar a cargo de la cartera de educación dependerá de lo que decida el presidente electo, Jimmy Morales.